El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista arranca la semana con un nuevo récord, 154,16 euros el megavatio hora, casi cuatro veces más que los 43,49 euros que se pagaban el mismo lunes de hace un año. En España, el precio mayorista tiene un peso de en torno al 24% en la factura de la luz de los más de 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada o precio voluntario al pequeño consumidor. El aumento de los precios en los mercados mayoristas de energía es un fenómeno que afecta a toda Europa, debido fundamentalmente al encarecimiento del gas en el mercado internacional y al aumento de los costes por emisión de CO2. Así, en Reino Unido el megavatio hora se dispara hoy a 230 euros, en Alemania a 141, en Francia a 139 y en Italia a 148. En Portugal el precio es el mismo que en España, ya que comparten mercado. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un nuevo paquete de medidas para amortiguar la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista.